Oficiales, maquinistas, españoles, peruanos, mexicanos, ecuatorianos, uruguayos, embarcados, 727, otra vez, otra compañía que ya en navidades sabe lo que viene. En navidades, por lo general, el gran volumen de oficiales filipinos les suele gustar estar en casa con sus familias, con lo cual se genera una oportunidad y cuando surge la oportunidad, yo no sé vosotros, pero yo desde luego, ¡pumba! ¡Ahí me voy a surfear! Así que esta oportunidad es para los maquinistas con inglés y mínimo un año de experiencia LPG maquinistas. ¿Por qué estas nacionalidades? Pues porque Malta, Mateira, son las banderas de estos caseros que andan por Europa, va costeando, más o menos hablamos de 4.500 toneladas de los barcos. ¿Y por qué estas nacionalidades también? Porque España y América no tenemos problemas de visados para embarcar en Europa. Lamentablemente no se puede aquí acceder a Venezuela, a Panamá, a Colombia, porque, pues, estas banderas no aceptan. Así que, por favor, aplicad urgentísimamente. Inglés is a must. Inglés, excellent. Please, por favor, maquinistas, formaros en inglés. Y esperemos contar, creo que son más o menos unos 20 maquinistas, más sus relevos, 40 de aquí a enero o febrero, más o menos unos 6 al mes, empezando en noviembre, en octubre, ya tenemos ya algunos ya planificados. Y puede que, si surge esta opción, podamos después ir a más salarios. Os iremos diciendo, creo que algunas compañías pagan mucho, otras pagan muy poco. Si os puede valer de algo, esto es más o menos intermedia. Pero la opción que tenéis aquí es de llegar hasta mandos. Entonces, yo sé que tenéis algunas compañías peruanas, algunas compañías extranjeras, experiencia de LPG obligatorio. Y también hay españoles que os gustaría entrar en esto. Así que, pues, gracias, un saludo. Y ya sabéis, abajo tenéis para aplicar, like, subscribe, todo eso. Saludos, hasta luego, adiós.